¿Qué hay mal en el elefante? ¿Qué? Las ojas No ¿Qué hay mal en el elefante? ¿Qué? Las orejas No ¿Qué hay mal en el elefante? Ah, la trompa Sí El elefante tiene trompa Una larga trompa Una fuerte trompa El elefante tiene trompa ¿Qué hay mal en el camillo? ¿Qué? ¿La cabeza? No ¿Qué hay mal en el camillo? ¿Qué? Las patas No ¿Qué hay mal en el camillo? Ah, la joroba Ah, la joroba El camello tiene joroba Paparapará A veces tiene dos Paparapará Recuerda masculina El camello tiene joroba Guau Guau ¿Qué hay mal en la jirafa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los huevos? No ¿Qué hay mal en la jirafa? ¿Qué? La cola No ¿Qué hay mal en la jirafa? Guau ¿Qué? ¿Qué hay mal en la jirafa? 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 Guau 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 Guau